Primero nos trasladamos a la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, actividad presidencial importante el día de hoy. Escuchemos. Así es, Barry, muy buenas tardes. Nosotros iniciamos esta transmisión desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. En este momento ya el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela incorporándose a este acto de graduación conjunta de las misiones Sucre, misión Rivas, también la micromisión Simón Rodríguez. Aquí podemos ver este ejército de jóvenes que el día de hoy van a ser acreditados, van a recibir su título que los acredita como licenciados, como ingenieros, médicos comunitarios integrales de nuestra patria. Allí podemos ver en imágenes al Presidente de la República saludándolos. Además, acompañado también por parte del Tren Ejecutivo, sobre todo los ministros relacionados a las áreas educativas. Importante también destacar sobre la realización de este evento que no solamente se está realizando en la ciudad de Caracas, sino que el día de hoy también en nueve estados de nuestro país se realiza simultáneamente para entregar esos títulos a más de 34.000 graduandos, vencedores y triunfadores de estas misiones educativas que el día de hoy reciben este título para, de esta manera, continuar ese compromiso con nuestro país. En este momento, el ambiente a través de la música también presente en esta celebración, en este acto de graduación. También es importante contextualizar y resaltar la importancia de lo que ha sido la creación de estas misiones que emprendió el Comandante Supremo de la Revolución en el año 2003. Tres misiones que le han dado la oportunidad a miles y miles de venezolanos de que puedan culminar no solamente los estudios de bachillerato, sino también iniciar su formación universitaria a través de la misión Rivas, que ha permitido que hasta el día de hoy Venezuela ya alcance casi tres millones de estudiantes en el área de formación universitaria. Y que además, cifras que han permitido que Venezuela sea considerada como el país con la quinta matrícula universitaria más grande del mundo y también el segundo del continente. En este momento podemos apreciar parte de lo que es el sonido ambiente, los aplausos, la emoción presente acá en el Palacio de Miraflores. Así que los invitamos a disfrutar parte de este sonido ambiente y de esta alegría que se viva acá. El signo nacional de la República Bolivariana de Venezuela a cargo del Orfeón del Ministerio del Poder Popular para Educación. Gloria al rado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al rado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su chusa libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Temblor de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al rado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al rado pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Bien, pueden tomar asiento por favor Petición de conferimiento de títulos Por la graduando de la misión Sucre Marilvis Natalia Bello Leguizamo Licenciada en enfermería egresada de la Universidad Rómulo Gallegos Medicina Integral Comunitaria Buenas tardes Ante todo quiero decirle a toda esta población que aquí está Que aquí estamos con nuestro Morral El Morral de Chávez Presidente Para nosotros es un gran placer, honor y orgullo que usted pueda compartir este momento con nosotros Antes de hacerla con la solicitud de conferimiento de título Quiero hacerle un pequeño comentario de algo que llevo muy profundo Y que me parece importante mencionarlo Hace 25 años tenía un sueño Mi sueño era ser médica La Universidad Central de Venezuela me excluyó porque mi padre era chofer ¿Chofer de qué? Mi padre era chofer ¿Chofer de qué? De camionetas ¿Así como yo pues? Sí De autobús Muy bien Entonces me excluyó Hoy en día, hoy mejor dicho Reivindico a mi padre Porque voy a recibir mi título como médica integral comunitaria De manos de un chofer ¿Ok? Transportista Que es profundamente chavista Presidente de la paz Obrero Representante de la clase trabajadora venezolana Y sobre todo, hijo de Chávez Hoy tengo, presidente, el honor y el orgullo de recibir ese título De parte suya Sepa que este saludo que le doy Es totalmente bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista Zamorano Y debemos recordar siempre que el sol de Venezuela Nace en el Ezequivo Nace en el Ezequivo Ciudadano, presidente, Nicolás Maduro Moros Cumplidos con todos los requisitos establecidos por la ley Solicito en nombre de mis compañeros, compañeras y el mío propio Nos confieran los títulos de Bachilleros integrales Bachilleros técnicos Técnicos superiores en comunicación social Hidrocarburos Gestión ambiental Gestión ambiental Gestión social Para el desarrollo local Administración Informática Tecnología de la producción alimentaria Licenciados en Comunicación social Gestión ambiental Administración Ingeniería de sistemas Medicina integral Comunitaria Chavos vive Sí señor Y especialistas en matemática Física Química Biología Lenguas extranjeras Mención inglés Y educación física Con gran amor Y un gran reconocimiento por el esfuerzo que han hecho ustedes Sus familias Y un gran recuerdo Por el fundador De las misiones educativas Nuestro amado comandante Chávez Chávez Autorizo La entrega De los títulos En cada uno de los grados A los cuales Ustedes han llegado Por esfuerzo propio Felicidades Misioneros Y misioneras de la patria Que Dios los bendiga Y tengan un futuro grande Futuro constituyente Felicidades Ven acá Ven acá para dar un abrazo Entrega de títulos A los graduandos Sí, en este momento Ya se inicia Lo que es la entrega De títulos A todos estos profesionales Que el día de hoy Como ya Realizaba la petición La Ya hoy Médica De nuestro país Realizaba En este momento Vemos la interacción Del presidente De la república Con La graduanda Que fue la encargada De solicitar Los títulos De los graduandos Del día de hoy Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Ciudadana Marilvis Natalia Bello Leguizamo Licenciada En enfermería Egresada De la universidad Rómulo Gallegos Médica integral Comunitaria Ciudadano Luis José Hernández Graduado De ingeniero Agrónomo En la UNEFA Graduando De técnico Superior Universitario En administración De la universidad Politécnica José Antonio Anzuategui Ciudadano Winderson Díaz Matamoros Bachiller Misión Rivas Ciudadana Carolimar Avendaño Rumbos Micromisión Simón Rodríguez Del estado Mérida Del área De matemáticas 28.634 Graduando solamente Por la misión Rivas Además se trata De la decimatercera Promoción En todas Desde que se inició En el año 2003 La que se celebra El día de hoy En el caso Vamos a escuchar En este momento El presidente De la república El título Mención Sumacunlaude Para Marivis Natalia Bello De Rivera Médico Integral Comunitario Médica Que a su vez Estudió Enfermería Y Es el primer Título Que otorrogo Y así Debe quedar De la recién Fundada El año Pasado Para que ustedes Vean Como vamos Avanzando La universidad De las ciencias De la salud Universidad Creada En revolución Que lleva El nombre De Hugo Chávez Fría Hago La entrega Del primer Título De la universidad De miles De títulos Que entregaremos En los años Que están por venir Médica Integral Comunitaria Luis José Hernández ¿Qué edad Tienes tú Luis José? 28 años ¿Dónde estudiaste? En la misión Sucre En el estado En el tigre En la aldea Revenga Para que ustedes Vean Mientras ellos Andan quemando Destruyendo Matando Nosotros andamos Formando Las futuras generaciones De profesionales De la república ¿Qué me cuentas Lo más interesante De la carrera? Explícale a los Venezolanos ¿Qué estudiaste Y por qué? Aparte Mi presidente De esta carrera Soy egresado De la UNEFA Soy ingeniero Agrónomo Mención Ahora soy Teseo Administración Dos carreras Perfectamente Correctas Tengo 28 años De edad A los 28 años La revolución Le ha dado Dos carreras Gratuitas Públicas Y de calidad Aquí te tengo Tu segundo título Que Dios te bendiga Misión Riva Misión Riva Que viva la misión Riva Que viva el carnet De la patria República Bolivariana De Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la educación Su despacho Se otorga El título De bachiller De la República Bolivariana De Venezuela Gracias a la misión Rivas Y a tu esfuerzo A Winderson Junior Díaz Matamoro Volver la misión ¡Vill diagnose Y la revolución! ¡Vill homeowners! ¡Vill outlook! De Venezuela De Venezuela Matamoro Y la revolución! En el caso de la misión Sucre serán 4.416 triunfadores y triunfadoras que el día de hoy estarán recibiendo sus diferentes títulos. Bueno, aquí tenemos Karolimar. ¿Quién inventó ese nombre de tu familia? Mi padre hermoso que ya no está con nosotros, pero en nombre de él, este logro es merecido. Así es. Avendaño. Por ahí, en mis ancestros hay un avendaño. Somos primos de repente. Ella está graduándose en la Micromisión. Simón Rodríguez, mención matemática. Te felicito. Necesitamos miles de investigadores y profesores, maestras, maestros de matemática, de biología. El año que empieza 2017-2018 debe instaurarse claramente, ministro Cabrada, compañero Elías Agua, las materias nuevamente de matemática, biología, química, etc. Fue un error meterlas en un solo paquete. Y ese error hay que rectificarlo profundamente. Y forjar los profesores de matemática, de biología, de toda la ciencia física, química, ¿verdad? Es un error academicista, medio raro, pues, tratar de unir todo eso. No, no, no. Hay que desarrollarlo. Y en el transcurso de su desarrollo encuentran los campos de la investigación y la enseñanza común. Que Dios te bendiga. En nombre de la Micromisión, Simón Rodríguez, nosotros vamos a garantizar a los y las docentes en nuestra educación pública gratuita, esta formación que sea para forjar profesores en el área de posgrado y tengamos ese privilegio. Y solo en revolución se puede dar esto. Nada más, señor presidente. Cultura es educación y la educación es posible en la revolución bolivariana. Así que, familiares, amigos y el gobierno nacional que han contribuido con este logro, merecen en este momento un grito de júbilo. Y continuamos con las palabras de dos graduandos. A continuación, la ciudadana Yulay Herrera, licenciada en gestión ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre. Buenas tardes. Un saludo bolivariano, revolucionario y socialista a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a todos su tren ejecutivo, autoridades universitarias, triunfadores, triunfadoras y familiares presentes en este acto conjunto. Hoy es un motivo de orgullo para las triunfadoras y triunfadores de la misión Sucre. No solo por el hecho de recibir nuestro título como profesionales, sino por reconocernos como vencedores, herederos de la gesta de Ayacucho. Recordamos que en el año 2003, el comandante Hugo Chávez creó esta heroica misión que tomó el nombre del joven cumanés en reconocimiento a su talento político, militares y diplomáticos colocados al servicio de la causa liberaria de nuestra América. Esta misión nació con un objetivo claro, incorporar a todos los venezolanos y venezolanas que habían sido excluidos del sistema educativo burgués y tradicional, impulsó la emergencia de nuevos sujetos históricos políticos a través de la educación municipalizada y territorializada. Cuando iniciamos nuestros estudios, para muchos fueron momentos de emoción y expectativas, debido a que la misión constituye un modelo de formación alternativo, genuinamente revolucionario, capaz de trascender el modelo colonial de dominación. En las aldeas universitarias, corazón de la misión, encontramos un proyecto de vida y un proyecto de la patria. La antorcha de conocimiento necesaria para contribuir una educación emancipadora, liberadora y humanista. La misión Sucre nos convenció en el sentido del momento histórico, como diría uno de los padres fundadores de la misión educativa, el comandante invicto Fidel Castro Ruz. Como misioneros y misioneras, aprendimos que la paz es obra de gente valiente, esa que no puede resignarse a ver el suplicio de un pueblo, ni puede dejar pasar el momento y las ganas de construirla, con las uñas, con los dientes o mejor, con una constituyente. Por eso estamos aquí, porque somos tropa de paz. Y digo tropa porque no hay paz sin un pueblo. En nuestra condición de triunfadores de la misión Sucre, proponemos hacer de la universidad esencia misionera de las culturas originarias del pueblo, descolonizada, liberada en el poder, en el saber y en el hacer, con vocación productiva para servir a la transformación del país. Este nuevo ciclo histórico, la revolución bolivariana, reclama de sus misiones educativas aceleradas, la vinculación de su proceso de aprendizaje con proyectos socioproductivos, contribuyendo a la construcción de una Venezuela que supere el modelo rentístico y la lógica del capital. Haciendo letra viva del pensamiento del libertador Simón Bolívar, cuando señaló que he pretendido excitar la prosperidad nacional por los dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Estimulando estos dos poderosos resortes de la sociedad, se alcanzó lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. Honrados y felices nos sentimos, Presidente, que nos haya invitado a graduarnos en la Plaza Bicentenario, en este palacio al que entramos a recibir poder, porque este título se convierte en poder. poder del pueblo, por supuesto, 200 años después de su coraje, después su coraje y compromiso con la paz, nos inspira a seguir luchando, venciendo y triunfando. Muchas gracias. Gracias por ese testimonio de Yulay Herrera, licenciada en Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre. Decenas de miles de testimonios presentes en esta oportunidad, en la voz de Yulay Herrera. Una mujer, una revolucionaria y una luchadora, que con su testimonio seguramente va a estar también impulsando, de esta manera, a que otros también alcancen allí sus sueños. A continuación, invitamos también a un testimonio al ciudadano Pedro Luis Meléndez Brito, médico entregar comunitario de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Buenas tardes, Presidente y demás autoridades. Le hago un saludo también a todos los invitados presentes, familiares y a todos los graduandos, que hoy recibimos con orgullo nuestro título. Doy las gracias, primero que todo, por estar aquí y tener unas palabras ante todos ustedes. Las gracias, primero a Dios, que siempre guía mis pasos, así como al Comandante Supremo Hugo Chávez, que lamentablemente no está con nosotros, pero sabemos que sin él nada de esto hubiera sido posible. También le agradezco a usted, Presidente, ya que en estos años ha defendido dignamente el legado del Comandante. También hay que agradecer a los profesores de la Misión Médica Cubana, que estuvieron siempre presentes en nuestros inicios. Un aplauso para ellos. Así también como a los profesores y médicos venezolanos, que estuvieron en nuestra formación. También a los familiares de nosotros, que estuvieron ahí apoyándonos, y a todos los graduados. Pido un aplauso también para ustedes, compañeros. En días como hoy, Presidente, es importante recordar que cuando el Comandante Chávez asume la presidencia en 1999, siguiendo un proyecto que comenzó hace 200 años nuestro padre Bolívar, según las cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre el 60 y el 70% de las clases que vivían en sectores populares nunca habían recibido una atención integral de parte de un médico, una atención gratuita. Pienso yo que para no volver a estas cifras terribles y que estamos en un proceso constituyente y que usted nos ha entregado el poder originario, es importante llevar a ley lo que sería la atención integral de todo el pueblo venezolano, gratuita. Y esto se llevaría a cabo a través de la misión Barro Adentro. Así como también, Presidente, seguir con la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado de que esto sea competencia exclusiva de las autoridades y las universidades del Estado venezolano. Ya que hoy, Comandante, no se están formando médicos que lo hacemos para lograr un estatus o para lograr una estabilidad económica. Lo hacemos porque nos mueven grandes sentimientos de humildad, de humanismo, de anticapitalismo. Nosotros vamos a la calle pensando en que le debemos algo a la sociedad, le debemos algo a un pueblo que fue excluido por más de 40 años. Y por eso estamos hoy aquí llenos de socialismo y de humildad para llevar la salud al pueblo. Por eso siempre pensamos que este programa debe mantenerse exclusivamente en una formación integral y comunitaria. Y así el Estado también garantizar a todos los médicos y médicas que se encuentren en sectores rurales, comunidades indígenas, la posibilidad también de seguir desarrollando y realizar posgrados de acuerdo a las necesidades que tenga el país. Y en tiempos como en los de hoy, Presidente, que la derecha apuesta a la destrucción y al odio, quiero decirle y hablo por todos mis compañeros que cuenta usted con un ejército de batas blancas que estamos definidos y decididos a llevarle todo el bienestar, la salud y la paz posible a nuestro pueblo. Pero que para eso también necesitamos justicia. Por lo que pienso que debe llevarse a ley lo que sería como catalogar y penalizar como intento de homicidio lo que sería el hecho de especular, contrabandear y robar medicamentos, insumos médico-quirúrgicos. Así como también garantizar que sea ley el derecho al acceso oportuno y asequible a los medicamentos de toda la población venezolana. Esto debe llevarse a lo que es el proceso constituyente. De la misma forma, Presidente, nos sumamos todos los aquí presentes, médicos y los otros compañeros que están recibiendo subtítulos al llamado del proceso constituyente de estas próximas elecciones. Quiero... Quiero decirle que cuenta con nosotros y no dejaremos que lo que se ha logrado en estos 18 años se pierda. Personalmente, y creo que hablo por todos, nos sentimos muy orgullosos de recibir el título porque no cualquiera recibe el título de un presidente. Y no solo eso, sino que el presidente es el primer presidente chavista y obrero que tiene el país. Así que, muchas gracias y buenas tardes. Importante testimonio también de los miles de decenas que hay en este acto de graduación conjunta de la Misión Sucre Rivas y Micromisión Simón Rodríguez. Escuchamos a Pedro Luis Meléndez Brito, médico integral comunitario de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Gracias. En este momento continuamos allí el presidente saludando a este nuevo médico. Agradecidos por esos testimonios, como dije al principio, decenas de miles de testimonios. A continuación, el líder de la paz y el diálogo, 100% amor por la patria, el ciudadano, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la educación pública, gratuita y de calidad! ¡Que viva la Misión Rivas! ¡Que viva la Misión Sucre! ¡Que viva la Micromisión Simón Rodríguez! ¡Felicidades graduandos! ¡Felicidades graduandas! ¡A los familiares que los acompañan! ¡Vamos a darle un aplauso a la familia, ¿vale? ¡Que son nuestro soporte, nuestro amor de cada día! ¡También vamos a darle un aplauso a los rectores y a las rectoras del Sistema Público Universitario del país! ¡Por favor, pónganse de pie! ¡Rectoras! ¡Rectores! ¡Tienen cara de rectores y rectoras! ¡Ustedes no son rectores! ¡Viceministro! Bueno, felicidades a todo el personal, profesores, profesoras, de las Misiones Rivas y Sucre, la Micromisión Simón Rodríguez. Hoy es Jueves de Misiones, Jueves del Movimiento Somos Venezuela y verdaderamente no hay mejor forma de celebrar que dándole resultados al país. 34.000 graduandos hoy, Jueves de Misiones. ¡Naguará! Mientras la derecha compila, quema y mata, nosotros graduamos profesionales, bachilleres, formamos a un pueblo. Compañero Elías Agua, vicepresidente del Sistema de Misiones. Compañero Ubel Roa, ministro de Educación Universitaria, camarada Hansi Ler, Hans Lisbeth Velasco. ¿Quién es Hans Lisbeth Velasco? ¡Libertad! ¡Hans Lisbeth! Primera vez que veo ese nombre. ¡Libertad Velasco! Presidenta de la Fundación Misión Sucre. Camarada Lenín Romero, constituyente. Presidente de la Micromisión Simón Rodríguez. Camarada Javier Arellano Alejandro Ramos. Javier Ramos, Presidente de la Moción Rivas. ¡Más nada! Hoy estamos graduando 28.634 bachilleres de la República de la Misión Riva. Hoy solamente. Estamos graduando además 1.422 especialistas de la Micromisión Simón Rodríguez que lo que hace es crecer. ¡Qué belleza de Micromisión! Especialistas en química, física, biología, matemática, inglés y educación física. Y lo más bonito de todo, además de la calidad en su formación y lo que van ahora a llevar a las aulas de clases, a la investigación, lo más bonito es ese espíritu de cuerpo que tienen, esa unión maravillosa con sus cantos, con sus consignas, con su compromiso. Igualmente hoy estamos graduando 402 nuevos médicos y médicas integrales comunitarios que van directo a barrio adentro, 100%, con sus cargos fijos. Pero además, le he dado la orden al vicepresidente Elías Agua y al ministro Ubel Roa, no pueden perder el tiempo. Tienen que entrar directamente a hacer su posgrado correspondiente. Necesitamos especialistas. Necesitamos pediatras, obstetras, ginecólogos, anestesiólogos, neumonólogos, cardiólogos y cardiólogas. Necesitamos especialistas. Ya dimos el primer paso hace dos años, y qué belleza, ya estamos graduando los especialistas con esa visión que nos transmitía este muchacho que nos habló. Pedro. Pedro. Pedro tiene 25 años. Yo le dije, ¿a qué edad empezaste a estudiar medicina? A los 5 años. Imagínense ustedes a Pedro, que nos habló desde el corazón. 25 años. Tiene el mundo por delante. Pedro dentro de 25 años más, cuando tenga 50, tú vas a tener 2, 3, 4 posgrados y vas a estar sirviendo a tu pueblo, vas a estar sirviendo a la salud pública. Vamos a construir el mejor sistema de salud del planeta Tierra. Va a estar en Venezuela. Ustedes verán, vamos en el rumbo correcto. El rumbo constituyente, como dijo Pedro. Qué felicidad me da a mí entregarle sus títulos y saber que el sistema de las misiones y grandes misiones está vivito y coleando, compadre. No han podido con nosotros ni podrán. Y ahora vamos a constitucionalizar todas las misiones, todas las grandes misiones. Van a estar en la constitución de la república. Con nombre y apellido. Toda. Ya me imagino yo en la nueva constitución. ¿Ah? Y yo estoy de acuerdo, Pedro. Le estaba preguntando a mi hermano, compañero, camarada, Elías Agua. Y el comandante Chávez creó varias leyes de carácter orgánico para proteger, por ejemplo, la gran misión vivienda a Venezuela. Por eso no pudieron privatizarla desde la Asamblea Nacional de Caburguesa. ¿Se acuerdan, verdad? Hace un año. Estábamos en las calles luchando. Querían destruir la gran misión vivienda a Venezuela. Yo creo que llegó la hora. No solo de constitucionalizarla, para perfeccionar y mejorar la constitución pionera del 99. Eso lo vamos a hacer. Escríbanlo. Vamos a ver en esta constitución la protección eterna de cada una de las misiones. De la misión Rivas. Va a estar en la constitución. De la misión Sucre. Va a estar en la constitución. De la micromisión Simón Rodríguez. ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! ¡Viva, presidente! Sino que yo creo de verdad, compañero Elías. La Asamblea Nacional Constituyente empieza a funcionar dentro de dos semanas. La vamos a elegir el domingo 30 de julio. Levanten la mano a los que van a votar el domingo 30 de julio. Bueno, hay gente que no va a votar. Está bien, lo respeto. Levanten la mano a los que no van a votar el domingo 30 de julio. Son libres. Pero tienen que saber que el 30 de julio se define el destino de Venezuela. Si queremos paz o va a haber una guerra en este país. ¿Qué quieren ustedes? ¿Paz o guerra? ¡Paz! Si el pueblo va a seguir siendo poder y gobierno o el poder lo toma la oligarquía y el imperialismo. ¡Paz! Eso es lo que él se decide el 30 de julio. Y yo sueño, y le entrego esa tarea a ustedes. Que hagamos una ley constitucional de la constituyente. El más alto rango, por encima de las leyes orgánicas, las tendrá las leyes constitucionales que solo puede hacer una asamblea constituyente. Una ley constitucional del sistema del barrio adentro salud y del nuevo sistema de salud integral de Venezuela. Que proteja sus trabajos, que proteja la salud solidaria, primaria, familiar. ¿Están de acuerdo? Me van a ayudar a redactarla. Y con los constituyentes ustedes interactuando tendremos lo que dijo Pedro. Una protección legal para siempre. Para que nadie pueda eliminar el sistema barrio adentro 100%. La misión barrio adentro. Y hoy también se están graduando profesionales de distintas carreras. Lo decía Maribilis. Marilvis. Está graduando, hija de un colega chofer. Que ahora está en el cielo y nos bendice desde allí. Hoy se están graduando comunicadores sociales, profesionales en gestión social, gestión ambiental, hidrocarburos, turismo. Información y documentación, tecnología de producción agroalimentaria. Administración, educación, ingeniería de sistema, estudio jurídico, educación física y salud. Además de técnicos superiores en distintas carreras. Se están graduando de la misión Sucre 4.416 nuevos profesionales, nuevos licenciados y nuevos técnicos superiores de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero decir, se están graduando hoy, jueves de emisiones, 34.874 compatriotas. Que están viendo la luz. Que están dando un paso adelante. Marilvis decía, solo en revolución esto es posible. Y es así. Por eso quieren destruir la revolución. Porque ellos quieren otra vez un país de ricos y pobres. De privilegiados y excluidos. Una minoría de privilegiados que lo tenga todo. Como fue en Venezuela cuando gobernó la Cuarta República y la oligarquía. Y una mayoría que lo único que tenga sea la necesidad. Ricos y pobres. ¿Ustedes quieren una sociedad otra vez desigual de ricos y pobres? Pensémoslo bien. Porque hay gente que con tanta campaña, tanta guerra se confunde. Y nosotros tenemos que tener clarita la conciencia. Nosotros no queremos nuevamente un país de ricos y pobres. De privilegiados y excluidos. Nosotros queremos una Venezuela de iguales. De oportunidades. Una Venezuela justa. Una Venezuela de todos y de todas. Una Venezuela de bienestar común. Compartido. De esfuerzo común. Como dice Bolívar en el pensamiento que nos leyó Marilvis. Donde podamos llevar adelante la prosperidad nacional. La prosperidad a través del trabajo, del esfuerzo diario y del saber, el estudio. Por fin se está haciendo el sueño de Bolívar. Lo estamos haciendo realidad hoy. El trabajo, el esfuerzo, el estudio, el saber, la luz. Y con el trabajo y el esfuerzo construir los nuevos valores. Los valores de una patria común. Eso es lo que queremos. Para eso he convocado una asamblea nacional constituyente. He convocado una asamblea nacional constituyente para salvar la patria. Para salvar la paz. Para reconstruir Venezuela. Para solucionar los problemas que tenemos. Para eso he convocado una constituyente hermana. Y les pido de mi corazón que entiendan las razones por las cuales tenemos que salvar la patria. Si ha sonado de nuevo el clarín de los libertadores. Y la batalla hoy no es por cambiar un gobernador, un alcalde, un diputado. La batalla hoy es por salvar a nuestra Venezuela de la agresión fascista, imperialista, del odio, de la intolerancia. Ustedes quieren una Venezuela llena de violencia. Que no los dejen salir de su casa. Ustedes quieren una Venezuela de odio. De intolerancia. Ellos si quieren. Tengamos conciencia. Que mientras ustedes estaban estudiando. Forjándose. Y mientras hoy nos estamos graduando. Hay quienes están conspirando para seguir llenando a Venezuela de violencia. De trancazos. ¿A ustedes les gustan los trancazos? ¿A ustedes les gusta que quemen gente por su color de piel o por su ideología? Ellos han quemado nueve venezolanos. Cinco están muertos, fallecieron. Y cuatro están muy graves. Esa es la Venezuela noble que queremos. No queremos una Venezuela de violencia. No queremos una Venezuela de rodillas a gobiernos extranjeros. No queremos una Venezuela digna, rebelde, de paz. Y eso es lo que nos estamos jugando. Por eso yo llamo al 30 de julio a salir a votar para salvar a Venezuela de los violentos, del odio, de la intolerancia, de los gobiernos extranjeros que nos quieren nominar. Ese es mi llamado. Ese es mi batalla. Y cuando digo mi batalla, digo nuestra batalla. Cuando digo soy, digo, somos patria, somos Venezuela. Es posible una Venezuela en armonía. Es posible una Venezuela en prosperidad. Es posible una Venezuela en paz. Claro que es posible. Es posible una Venezuela donde los ingentes recursos se inviertan en los que nunca se invirtieron. Ustedes saben por qué existió una Venezuela durante 100 años con la inmensa riqueza petrolera y nunca hubo educación pública gratuita y de calidad para todos y todas. ¿Ustedes saben por qué? Porque los ricos, privilegiados, las oligarquías, se robaban los recursos. Nunca había recursos para la educación. No había cupo. Marilvis no hubiera podido estudiar, ninguna de ustedes, muchacha, hubiera podido estudiar en el sistema que ellos quieren imponernos otra vez. Así que las misiones, las grandes misiones, las vamos a constitucionalizar para dejar abierto el horizonte de la igualdad el resto del siglo XXI para las generaciones futuras que se están levantando hoy de nuestros niños y niñas. Garantizarle el futuro a nuestros niños y niñas. Y seguir creando todo el sistema. Por eso hoy jueves de misiones y grandes misiones. Vamos entonces a dar un pase. Vamos a dar un pase al Estado Zulio. Allá está el Ministro Manuel Quevedo. Vamos a entregar 200 viviendas en la continuación de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡Venezuela! ¡Adelante el Zulia! Jueves de Misiones. Jueves de Somos Venezuela. ¡Adelante! ¡Jueves de Somos Venezuela! ¡Adelante! Muy buenas tardes mi comandante en jefe y muy buenas tardes a toda Venezuela. La gran misión Vivienda Venezuela indetenible. Como todos los jueves, cumpliendo sus instrucciones, entregándole viviendas al pueblo. Solamente en este desarrollo que vamos a empezar a caminar, a conocer el desarrollo urbanístico, Brisas de Milagos, se están construyendo, son 2.360 apartamentos. El día de hoy estamos entregando 200 apartamentos hermosos, 70 metros, 3 habitaciones y 2 baños. Pero en este mismo desarrollo que habíamos entregado, cumpliéndole al pueblo, 460 apartamentos. Han sido 33 edificios, quedando 85 edificios en ejecución. Cuando nosotros hacemos estos balances, estamos entregando edificios por cientos en toda nuestra patria. Son 7.209 viviendas que estamos entregando hoy, 13 de julio. Pero específicamente acá, solamente en el estado de Zulia, en este punto que nos encontramos, del municipio de San Francisco, estamos construyendo 2.360 apartamentos. Me acompaña nuestro gobernador patriota, 4 de febrero, Francisco Javier Arias Cárdenas. Siempre al frente de la gran misión Vivienda Venezuela. El señor alcalde Omar Prieto, al frente del órgano distrital, para que nada se detenga. Y lo más hermoso, el pueblo. Juliana, que hoy está recibiendo la llave de una vivienda digna, junto a su esposo y a sus dos hijos. Una pareja joven, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. Una pareja que Juliana tiene 30 años. Y Ángel Salgado tiene 34 años, sus dos hijos. Es la reivindicación. Un modelo que solo es posible en socialismo. Estamos llegando, señor gobernador, a una meta histórica. Celebrando, como siempre, todos los jueves, 1.663.897 viviendas. Gracias a las leyes que nos dio nuestro comandante Chávez. Gracias a nuestro comandante eterno. Y gracias que podemos darle continuidad a todo este esfuerzo que contamos con un presidente obrero. Un presidente del pueblo. Un presidente que es necesario constitucionalizar la gran misión Vivienda Venezuela para asegurar el acceso a los terrenos. Para que quede allí en la constitución que los terrenos de las ciudades no pertenecen a las oligarquías. Para asegurar los materiales. Para que las corporaciones, como la Corporación Socialista de Cemento, Petro Casa, no sean privatizadas. Para asegurar las condiciones del crédito y la familia pueda, a través de unos precios asequibles, pueda comprar una vivienda digna como la que ustedes hoy van a estrenar de paquete. Gracias a la revolución bolivariana. Y todo esto es posible porque también tenemos programas de autoconstrucción como la Misión Riva. Que hoy está celebrando un año más de existencia. Bueno, es la Misión Riva, autoconstrucción, junto con el Frente Francisco de Miranda, el Ministerio del Poder Popular, de los Movimientos Sociales y Comuna, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y asegurando que sea, a través del registro, el quinto vértice, que hoy estoy haciendo mención, que sea posible que la familia venezolana tenga acceso a una vivienda. Yo quisiera que nuestro gobernador, porque el Zulia hoy supera las 180.000 viviendas. Y estamos seguros que en el año 2017 estaremos llegando al hito 200.000 en el Estado, mi Coronel. Va a ser así, hermano Mayor General, Ministro. Zuliano, además, gracias, Presidente. Gracias en nombre del pueblo del Zulia, por su consecuencia, por su lealtad, por su afecto y por su amor por este Estado. Creo que desde aquí, desde San Francisco, tierra de paz, tierra de progreso, lo repite Omar, distinto de lo que ocurre con el saboteo constante con la alcaldesa de Maracaibo, con la tranca de vías, con la basura que, gracias al Tribunal Supremo de Justicia, a partir de ayer en la tarde, nos encomendó la tarea. Y con su apoyo, Presidente, vamos a poner limpia y bonita a Maracaibo, porque la convirtieron en un desastre de abandono, de basura. Un chiquero no puede ser Maracaibo, que es la tierra de Rafael Urdaneta. Y aquí está razón del afecto de Chávez. Y con usted estamos solidarios y consecuentes. Bien convencidos del camino constituyente, Presidente. Bien convencidos del mandato de Chávez que usted ejecuta. La gran misión Vivienda Venezuela, constitucionalizada. En el Zulia, Dios mediante, y yo sé que va a estar con nosotros aquí, vamos a estar este año en la vivienda 200.000. Eso implica trabajo y dedicación. Y ahora el propio Ministro nos ha anunciado recursos inmediatos para 9.000 que estamos culminando. Y vamos a tener otro tanto que nos va a permitir llegar a la vivienda 200.000 antes del mes de diciembre. Gracias a nuestro hermano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están llegando el Mayor General Moreno Martínez, el General de División Benchimol. A usted, Ministro, a todos los hermanos de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de la gran misión Vivienda Venezuela. Nuestros diputados, nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el empresario trabajador que hace las cosas como debe ser. Gracias, hermano Ministro. Gracias, señor Gobernador. Y nuestro pueblo siempre nos pregunta, pero cómo eran las condiciones de vida de esa familia que hoy está siendo transformada, tocada por la Revolución Bolivariana. Nosotros queremos presentarle la historia de vida de Juliana Jontop, con su esposo, sus dos hijos. Que es un relato popular. Es una de las 7.209 familias que hoy está siendo absolutamente transformada. Una historia hermosa. Y desde esa historia de vida nos vamos a ir a conocer la vivienda de Juliana. Adelante el relato popular de esta hermosa familia. La llave de una vivienda digna. Para la joven Juliana Jontop y su esposo Ángel Salgado, estar con sus hijos en un mismo techo ha sido su propósito. En 11 años de matrimonio. Donde a pesar de los altos costos del alquiler, se han mantenido unidos. O sea, no tenemos espacio ni ellos como niños y nosotros como adultos. O sea, todo gira al torno de que, o sea, todos estamos siempre juntos. Siempre estamos porque somos cuatro, nosotros cuatro. Para esta joven familia, optar por una vivienda dejó de ser un sueño. Logró censarse. Llegó con el tiquecito muy contento, esperanzado. Porque era la única manera que teníamos de obtener una vivienda. Porque con la situación, o sea, no la podemos obtener en años anteriores, ahorita menos. Manifestaron que con organización cualquier pareja puede tener su vivienda digna. Yo, o sea, te digo, tenía la esperanza ya muy lejos. Mi esposo siempre decía, no, que sí, él era el que brincaba por aquí, que echaba por allá. O sea, que buscaba la manera de, como que de animar. Porque hay momentos que yo llevo aquí y me estresa. O sea, porque yo digo, hay un espacio muy reducido, todo está desacomodado, porque hay por lo pequeño. Pero hoy podemos decir que sí, que la gran misión de los venezolanos sí responde. Sí, sí, que tengamos fe, porque sí, en verdad, sí da respuesta a los venezolanos. A pesar de las dificultades, esta familia agradece al gobierno bolivariano y al comandante Hugo Chávez por abrir espacios de oportunidades que les ha permitido iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. Desde el Estado Zulia, Eliezer González, La Noticia. Desde el Estado Zulia, Eliezer González, La Noticia. ¿Qué parece del sueño a la realidad? Juliana, ¿cómo te sientes? Verde, me siento muy contenta y agradecida con el proceso revolucionario y ante todo con Dios. Y le digo al presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque el cambio drástico que va a dar mi familia es maravilloso, ya que venimos de un lugar tan reducido a esta vivienda digna, una vivienda que ahorita no pudiéramos obtener de ninguna manera porque no teníamos los recursos y gracias a la gran misión Vivienda de Venezuela, hoy podemos decir que tenemos nuestra casa. La tiene y además, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, una instrucción, que nosotros entreguemos esta vivienda en propiedad. Yo quisiera darle la palabra también a tu esposo que hoy recibe la llave de una vivienda de tus manos, Juliana. Pero además, Ángel Salgado, que está al frente también, joven, trabajador, recibe hoy una vivienda digna en propiedad. Es garantizada la propiedad, la gran misión Vivienda Venezuela, por eso es que tenemos que cuidarla. Ángel. Bueno, sí, gracias, ministro. Gracias, presidente. Bueno, primeramente, sumamente agradecido con usted, con el proceso revolucionario. Gracias por continuar con el legado del comandante supremo, del comandante Chávez. Seguir con esta obra no es fácil, presidente. Sabemos que en el año 2015 los precios del petróleo sufrieron una caída, bueno, estrepitosa. Rosaron casi los 20... el barril rozó casi los 20 dólares. Actualmente se encuentra entre 40, 45 dólares. Ese es el precio estipulado aproximado del barril. Usted pudo haber dicho, bueno, vamos a parar la gran misión Vivienda Venezuela, pero no, fue todo lo contrario. Es decir, usted ha continuado, ha dicho, y ya van a casi 1.700.000 y vamos rumbo a los 3 millones de edad. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, esa es la gran misión Vivienda Venezuela. Y específicamente, este desarrollo se comenzó en marzo del año 2015. No se ha detenido. Entregamos las primeras 460, hoy 200 y estamos dejando en ejecución 1.700 apartamentos. Son 118 edificios completos. El desarrollo, nosotros entregamos por ciento edificios. Siempre entregamos. Son miles de viviendas. Así que, bueno, con todo este esfuerzo, la gran misión Vivienda Venezuela junto al pueblo no se va a detener. Además, señor presidente, estamos entregando hoy 5.175 títulos de propiedad, títulos de tierras urbanas y perurbanas, para llegar a una meta de 864.080 títulos de propiedad. Familias que antes vivían en unos ranchitos. La revolución bolivariana le ha sustituido con una vivienda digna y además le ha entregado la propiedad. Así que, mi comandante jefe, con este balance, 1.663.897 viviendas, le devuelvo el pase y la celebración. En dos estados del país, que estamos entregando 7.209 viviendas, mi comandante jefe. Adelante. 7.209 viviendas, mi comandante jefe. Adelante. Bueno, un gran aplauso. Estamos celebrando hoy jueves del movimiento Somos Venezuela. Jueves de Misiones y Grandes Misiones. Engalanados porque estamos en día de graduación. Y con los graduandos y graduandas estamos compartiendo este día jueves de trabajo. Porque si algo nos caracteriza a nosotros es que somos hombres y mujeres de trabajo. Yo soy un hombre de trabajo. Nosotros somos hombres y mujeres de trabajo. ¿Cómo se puede echar adelante un país quemando, matando, trancándole las vías a la gente? Un país se echa adelante trabajando, estudiando, construyendo. Y muy pronto, antes de que termine el mes de julio, voy a entregar a la vivienda 1.700.000 rumbo a los 3 millones de viviendas. Y miren aquí, miren aquí, ponme ahí la pantalla compartida con Quevedo. Atención Quevedo, atención Arias Cárdenas, atención vecinos y vecinas. Aquí está el carnet de la patria. Todas las viviendas, todas, que estamos entregando, todas, escuchen bien, que nadie se deje estafar por gestores. Entonces, tenemos que acabar con gestores, malhabidos, malhechores y ladrones. Todas las viviendas, ministro Manuel Quevedo, mayor general patriota, de la vivienda 1.700.000, hasta la vivienda 3.000.000 y hasta la vivienda 5.000.000, cuando lleguemos, serán entregadas a través del carnet de la patria, de manera directa, sin gestores, sin intermediarios, del carnet de la patria a la vivienda. ¿Entendido? Así debe ser, así es, porque el carnet de la patria, aquí se inscribieron 14.538.000. Aquí estamos claritos, comandante Chávez nos dejó una meta grande, muy grande, ¿verdad Elías? Mira, cuando vimos la meta en el 2011, 2012, cuando yo vi la guerra esta que me metieron en 2013, 2014, las Guarimbas, pensar en llegar a 1.700.000, yo pude haber tenido la excusa, ¿verdad? No, que la Guarimba no me dejó, no, que la guerra económica no me dejó, no, que el petróleo bajó de 100 a 20. No hubiera podido yo sacar esa excusa, pero las excusas están prohibidas en nosotros los chavistas. Cuando hay una meta, compañeros, compañeras, hay que cumplirla. Y en el año 2019, llueva, truene o relampaguee, llegaremos a la vivienda a 3 millones con el carnet de la patria. Y ya estoy haciendo el plan rumbo a la vivienda a 5 millones. Ya estamos haciendo el plan 2021, 2025, 2030, porque la revolución tiene que garantizar una vivienda digna. ¿Verdad, Isidoro? Llegó Isidoro con María Alcira Matute, ¿vale? Vamos a darle un aplauso a Antonieta Colón, a Dilia Guaycarán, a Lilia Vera. Ahí los veo. La cultura, brillando la cultura, las letras, la poesía, la lectura, la música. Entonces, ya saben, cuiden su carnet de la patria. Ténganlo en su corazón, así como lo tengo yo. Cuiden su carnet de la patria. Porque este es el sistema nuevo que estamos ya instalando y que va para arriba. Por aquí lanzamos el plan Chamba Juvenil. Ya tenemos 388 mil muchachos y muchachas activados y conectados en el plan Chamba Juvenil. Trabajo y estudio. Estudio y trabajo. Por aquí lanzamos, antes de ayer, el plan Embarazo Feliz Parto Humanizado. Es un plan bello. Bello, bello, bello. Con la misión Niño Jesús, mira por allá. Mira el poco de carnet de la patria que tiene ese mujerero allá, vale. Qué belleza. Por aquí, atención, Gran Misión Hogares de la Patria, mujeres. Por aquí lanzamos la Gran Misión Hogares de la Patria. Llegamos a un millón de hogares. Y ahora vamos a un millón doscientos mil. Y en el transcurso del año, un millón quinientos mil. Con el carnet de la patria, Elías, camarada, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela. Y quiero anunciarle a las mujeres del carnet de la patria que estoy firmando los recursos, el punto de cuentas para aumentar la tarjeta Hogares de la Patria. De setenta mil bolívares a cien mil bolívares por hogar. Aprobado. Inmediato. En julio, Elías. De inmediato. Atención, mujeres. Seguir fortaleciendo. Protegiendo a la familia. Integralmente. Protegiendo el empleo, el ingreso familiar, el salario, las pensiones. Y con la constituyente vamos a ganar la batalla contra la especulación y el robo de los precios que hay en las calles. Se los aseguro. Lo juro. Así lo vamos a hacer. Elías Agua. De setenta mil a cien mil. Dale clavo. Ahí están los recursos. Igualmente. Bueno. ¿Qué es eso? Perfecto. Tenemos jueves de misiones. Y bueno, ahí están las viviendas. Nos han quemado, para que sepan ustedes, siete sedes del Ministerio de Vivienda en siete estados. En el Zulia, quemaron un edificio, un grupo de terroristas, enviados por Julio Borges. ¿Ustedes conocen a Julio Borges? Él es el responsable de la violencia y del golpe de Estado que hemos derrotado. Que pretende ahora seguir avanzando. Fíjense ustedes. En el Zulia, en Maracaibo, quemaron la sede. Quemaron los archivos. Quemaron los proyectos, los nuevos proyectos de vivienda. Proyectos que se hicieron con las comunidades para construir unas casas bien bonitas por allá. Bueno, nosotros nos activamos y ya, con el Poder Popular, estamos reconstruyendo y hemos reconstruido la base de datos de la gran misión vivienda Venezuela en el Zulia. Y estamos recuperando todos los proyectos y vamos a construir las viviendas que el Zulia propone y que el Zulia necesita. ¡Que viva el Zulia! Yo le aprobé a la gran misión vivienda Venezuela, 21 mil millones de bolívares nuevos para la construcción de 4 mil 771 viviendas más con el Poder Popular, con los consejos comunales. Así que fíjense ustedes, el sistema de misiones, las misiones para la educación, las misiones para la salud, las misiones para la cultura, las misiones para la vivienda, las misiones para el trabajo. Las misiones y grandes misiones para toda la dimensión de la vida humana, de la vida social. Por eso es que Chávez, nuestro comandante, decía que las misiones y grandes misiones era la construcción del socialismo en lo social, el socialismo cristiano, el socialismo basado en la solidaridad, en el amor. Bueno, jueves de misiones, ahora nos vamos directamente hasta el hospital del Ídice. Allí vamos a abrir, a inaugurar 11 nuevos quirófanos para el pueblo de Caracas. Adelante, ministro de salud. 11 quirófanos del hospital Jesús Lleren. Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Reciba un saludo desde aquí, del hospital del Ídice. Igual que mandamos un saludo a todas las graduandas y los graduandos que el día de hoy están viendo realidad una meta de sus vidas y que el gobierno bolivariano, el gobierno que usted dirige, ahora los va a incluir en todos los planes, tanto de empleo como de seguir su preparación a nivel de especialistas. Presidente, el día de hoy, gracias a todo el respaldo que usted le está dando al sistema de salud, gracias a todos sus planteamientos, a sus ideas, estamos concretando la inauguración de 50 quirófanos en todo el país, 50 quirófanos ubicados en 12 estados del país en 18 hospitales. Aquí, en el hospital del Ídice, estamos inaugurando 11 de esos 50 quirófanos que hoy, luego de esta transmisión, quedan operativos listos para el uso de toda la población que requiera ser atendido en ellos. Ahora, estos quirófanos forman parte del Plan Quirúrgico Nacional, donde se están rehabilitando 108 quirófanos. El resto de los quirófanos, los 58 restantes, estarán listos y entregados para el día domingo 16 de julio, para que sean incluidos también en todo el sistema de salud. Me acompaña el director del hospital, el doctor Marín, me acompaña Juan Carlos Alemán, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el viceministro de hospitales, Xavier Campos. Presidente, vamos a hacer un recorrido y vamos a ir narrando cada uno de los hospitales que está siendo beneficiado, gracias a la estrategia que usted ha desplegado para la rehabilitación de los mismos. En Apures, allá en Achaguas, en el hospital Francisco Antonio Riz, que se están entregando un quirófano el día de hoy, en el hospital Ruiz y Paez, en un trabajo conjunto con el gobernador del estado, estamos allá en Ciudad Bolívar entregando 5 quirófanos. Aquí, en el Jesús Yerena, en el hospital de Lídice, estamos entregando 11 quirófanos plenamente equipados y rehabilitados. En el estado Huarico, en San Juan de los Morros, en el hospital Israel Ranuares Balsa, se están entregando 4 quirófanos más. En el estado Mérida, se están entregando en el hospital Sor Juana Inés de la Cruz y en el centro de atención integral de la Universidad de los Andes, un quirófano. Y aquí, debo hacer un alto, está rehabilitando usted, presidente, quirófanos que tienen que ver con universidades, donde se va a atender también a sus empleados, a sus obreros y a sus estudiantes, y por supuesto, a su planta profesoral. También, en el Vigía, en el hospital del Vigía, estamos entregando 2 quirófanos de manera adicional. Aquí tenemos parte del equipo de trabajo, al doctor Ciso, a la subdirectora del hospital, a todos y cada uno de los involucrados. Puede ver usted las mesas, las máquinas de anestesia de última tecnología, los monitores multiparámetros, las lámparas sialíticas, los carros de paro. Es decir, un equipamiento de primer nivel que no tiene que envidiarle a nadie. Ahora podemos cambiar, que son otros quienes tienen que envidiarle al sistema público de salud y es nuestro pueblo el más beneficiado de todo esto. Podemos observar el sistema de puertas que se han instalado en este hospital, que permitirán que tengamos la mejor de las atenciones. Además de ello, en el estado Miranda, presidente, en Cuba, en el hospital Osío de Cuba, se está entregando un quirófano. En Guatire, también se están entregando 4 quirófanos. En Petare, en el Francisca Pérez de León II, un hospital que, bueno, que tiene muchísima historia. Se están entregando 5 quirófanos más. En los valles del Tuy, 3 quirófanos adicionales. En Monagas, en el hospital Simón Bolívar, allá en Maturín, se está entregando un quirófano. También en Nueva Esparta, en el hospital El Espinal, se está entregando un quirófano. Tenemos además de ello, en Sucre, allá en Carúpano, en el hospital Santo Aníbal Dominici, se están entregando 3 quirófanos. En Guiria, presidente, allá en un lugar bien apartado de nuestro territorio nacional, en el hospital Andrés Gutiérrez, se está entregando un quirófano. Aquí podemos ver parte del equipo de trabajo, de los residentes de los distintos servicios del hospital, que están, pues, haciendo acompañamiento a esta entrega que se está haciendo en su nombre. Tenemos también, presidente, en el estado Táchira, en La Grita, se está entregando un quirófano rehabilitado. Todos en las mismas condiciones que tanto usted como todo el pueblo puede observar en las tomas. En el estado Trujillo, allá en Boconó, en el hospital Rafael Rangel, se está entregando un quirófano. Y también en Cabimas, allá en el estado Zulia, se están entregando 4 quirófanos. ¿Qué incluye todo este despliegue? Toda esta infraestructura, este equipamiento, este esfuerzo que usted como líder de nuestro país está haciendo hacia el sistema de salud. Esto incluye 78 monitores multiparámetros, 50 lámparas sialíticas, 50 electrovisturí, 50 carros de paro, 50 máquinas de anestesia, 50 mesas quirúrgicas, 50 mesas de traumatología, y también equipos de arco en C que están siendo entregados y están siendo instalados en cada uno de estos quirófanos. Además de ello, hay que comentar el esfuerzo, lo que representa desde el punto de vista de infraestructura. Fueron más de 4.000 metros cuadrados de revestimiento de paredes en los 50 quirófanos. Más de 5.200 metros cuadrados de pintura epóxica. 1.200 metros cuadrados de techo, todos los techos con lámparas nuevas. Más de 256 lámparas tipo LED que tienen mejor iluminación y además ahorran energía y tienen más vida útil. Y sobre todo ahora tenemos 840 toneladas de aire acondicionado que en estos 12 estados de nuestro país, en estos 18 hospitales han sido colocados para que funcionen de manera óptima estos 50 quirófanos. El presidente, quiero dejar en el uso de la palabra para que nos haga algún comentario a el director del hospital, el doctor Marín. Muy buenas tardes, señor presidente. Hoy es un día de júbilo, de alegría en el hospital Jesucristo de Lídice de La Pastora. Para todos nosotros contar con el gran apoyo del gobierno revolucionario, contar con su apoyo de las manos de nuestro ministro del Poder Popular de la Salud y darle las gracias y que sepa que tiene personal médico, de enfermeros, paramédicos comprometidos con la salud de nuestro pueblo. Mientras en otros lugares se lleva violencia, se lleva acto de terrorismo, aquí llevamos vida, llevamos salud y el compromiso con el Estado venezolano. Está además decirle que tuvimos la entrega formal de 11 quirófanos en un tiempo de 9 días, con tecnología de punta, de calidad, equipamiento completamente nuevo y operativo a la vanguardia de la salud venezolana. Donde hemos demostrado, hemos denotado el profesionalismo, la ética y con trabajo, el compromiso con el Estado venezolano, el compromiso con usted y el compromiso con la vida. Adelante, señor presidente. Le paso al ministro. Presidente, continuamos entonces con el recorrido. Aquí tenemos parte del equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Además de toda esta entrega que usted está haciendo de 50 quirófanos en todo el territorio nacional, añadiendo que para el día domingo vamos a tener 58 quirófanos más, debo reportarle, presidente, lo que es un cumplimiento de orden del despliegue que se ha hecho para la distribución de distintos medicamentos para distintas patologías en todo el territorio nacional a través de las ASIC que tenemos en el sistema Barrio Adentro. Presidente, con el anuncio que usted está haciendo para apoyar a las mujeres embarazadas, el sistema de salud a través de Barrio Adentro está desplegando tratamientos para más de 500 mil mujeres durante nueve meses. Esto va a permitir una mejor atención también a antihipertensivos. Más de 600 mil tratamientos, igual que en el área de diabetes y en el área de epilepsia. Además de ello, para cerrar, presidente, debo anunciarle que el Plan Quirúrgico Nacional desarrollado por su instrucción y ahora, con todos los datos y toda la información que estamos recogiendo a través de Somos Venezuela, con ese despliegue gigantesco que se está haciendo en el país, hemos llegado a 61 mil 430 intervenciones quirúrgicas. Se dice fácil, pero el esfuerzo y la integración del sistema de salud ha sido realmente importante. Bueno, presidente, nos despedimos desde aquí, desde este hospital que con alegría, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación ha venido trabajando a lo largo de los años y que ya a partir de este mismo fin de semana incorpora todas las intervenciones del Plan Quirúrgico para que de una vez el pueblo tenga resultados concretos con el esfuerzo que usted está haciendo para la entrega de estos quirófanos. Adelante, presidente. Bueno, un gran aplauso para este ministro de Salud, Luis López, recuperando, inaugurando quirófano. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale la plata, verdad? La plata sale desde ustedes, sale de los impuestos, sale de los ingresos indivisas, estirando hasta el último centavito de dólar, porque esos equipos los importamos, ¿verdad? Hay una parte que los hacemos aquí, pero es una inversión gigantesca que solo se puede hacer en revolución. ¿Ustedes creen que Julio Borges, presidente, haría estas inversiones para el pueblo? No. ¿Ustedes creen que Ramos Alúz, presidente, atendería la salud del pueblo? No. Díganlo de corazón. No. Corazón a cebolla, ¿vale? Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Y hay que seguir, compañero Luis López, compañero doctor Marín, compañero alemán, próximo constituyente. Hay que seguir, seguir y seguir. Es un sistema de salud. Y aquí están el ejército de batas blancas directo para ir a darle salud al pueblo. Las médicas y los médicos que gradúan a la patria. Jueves de Somos Venezuela. Jueves de Misiones, jueves de Misiones, jueves del carnet de la patria. Ya llevamos con 61 mil operados. Y donde, fíjense ustedes. Ahí están llegando, mira, llegaron tarde, pero vamos a darle recibimiento, ¿vale? Están llegando médicos y médicas graduados de Carabobo y de Aragua. ¡Qué bonita le queda esa boina roja! ¡Boina roja! ¡Roja de pasión! ¡Micromisión! ¡Micromisión! ¡Micromisión Simón Rodríguez! ¡Están llegando de varina! Miren, para que vean la importancia del carnet de la patria. Nosotros, con el carnet de la patria, al inscribirse, logramos diagnosticar casi 600 mil necesidades de operaciones quirúrgicas. Y los clasificamos en las más urgentes, las importantes y las que hay que hacer. Ya llevamos 61 mil operaciones quirúrgicas de calidad profesional, científica y gratuita para nuestro pueblo. ¿En qué parte del mundo se hace eso? En Venezuela. Gracias al carnet de la patria. Son los servicios del carnet de la patria para proteger al pueblo. Y también el carnet de la patria. Fíjense ustedes, les doy un dato a los periodistas y periodistos que nos están escuchando. Hablando de periodistos, acaba de llegar Ernesto Villegas Polja con su camisa elegante, ¿vale? Vino de graduación. O a llavera negra. Vino elegante el hombre, ¿vale? Miren, para que ustedes vean. El movimiento Somos Venezuela. Desde el 15 de junio arrancó la visita casa por casa. Se han visitado 2 millones 145 mil hogares. Y se han verificado en el hogar 5 millones 355 mil carnet de la patria. Ahora yo les pido un apoyo. Pendiente de este apoyo que voy a pedir. Yo les pido un apoyo al carnet de la patria. Yo les pido que el próximo domingo 30 de julio, todos los carnetizados y todas las carnetizadas por amor a la patria y para seguir avanzando en el nuevo sistema de misiones y grandes misiones, todos salgan a votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes se comprometen conmigo para seguir avanzando en hogares de la patria, para seguir avanzando en chamba juvenil, para seguir avanzando en el Plan Quirúrgico Nacional, para seguir avanzando en la misión Robinson, Sucre, Rivas, para seguir avanzando en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Vivienda Venezuela, para seguir avanzando en la protección del pueblo, en las pensiones, en las pensiones, en nuestros pensionados y pensionados, Ernesto. Este mensaje quiero que lo reproduzcan por millones. Le pido el apoyo a todo venezolano, a todas las venezolanas que tienen el carnet de la patria para que sigamos avanzando ahora con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Carnet de la patria. Victoria Constituyente. Y con el carnet de la patria determinamos el número de embarazadas que hay con necesidad de apoyo. ¿Cuántas embarazadas hay aquí presentes? Párense las que están embarazadas. Bueno, con el carnet de la patria determinamos quién está embarazado. Hasta el ecosonograma se lo hacemos así, mira. La felicito. Vamos a darle un aplauso a esta muchacha que está embarazada. preparándose para un parto feliz. humanizado. Que Dios te bendiga. Eres primeriza. que vas a tener un varón un príncipe, que Dios los bendiga bueno, fíjense ustedes yo hoy es jueves el martes en la noche ustedes vieron que yo lancé el plan embarazo, feliz parto humanizado ahí mismo la derecha armó una locura pues ellos ni lavan ni prestan la batea si yo ratifico hoy mujeres embarazadas vamos con todo, con el carnet de la patria y con toda la capacidad médica y de salud que tenemos vamos a garantizar primero un embarazo feliz sano, seguro y además un parto humanizado sin dolor un parto feliz la derecha se puso brava parece que a ellos no les gusta que uno atienda a la mujer son machistas porque para ellos todo es una mercancía el embarazo es una mercancía el parto es una mercancía no el embarazo es el estado más hermoso que puede tener la mujer es el regalo la bendición de Dios nosotros no podemos salir embarazados Ernesto Villegas me recomendó que llamáramos este plan plan barriga feliz yo le dije no porque se van a colar algunos barrigones cerveceros que no tienen barriga precisamente por causa de la gestación ¿cuántos barrigones de esos hay aquí para ver? mire, mire bueno tú puedes participar en el plan barriga feliz barriga feliz cerveza segura cochino frito seguro este es el plan embarazo feliz sano y yo voy a darle un pase a la profesora blanca de caos ella se encuentra en el urbanismo ciudad y una de la gran misión vivienda venezuela porque arrancó ya la formación de las promotoras comunales para el embarazo feliz y el parto humanizado adelante querida camarada blanca rosa de caos adelante presidente aquí estamos en ciudad tiuna y estamos con las mujeres en proceso de captación como promotoras de parto humanizado promotoras comunitarias del parto humanizado este espacio es un espacio de la comunidad este es uno aquí tenemos en este urbanismo ciudad tiuna un cdi y tenemos cuatro consultorios populares este es uno de los consultorios populares en la mañana está pasando consulta y en la tarde tenemos actividades aquí se enseña lactancia materna se trabaja justamente con nutrición para garantizar esa alimentación la primera en la vida del ser humano y también hay talleres procesos de formación tanto prenatal como postnatal en este momento estamos trabajando en la captación de las promotoras esa captación solo en este urbanismo ya tenemos 50 mujeres registradas para ser promotoras de parto humanizado 500 hemos recibido 500 a nivel nacional pero hoy se activa a partir de este encuentro con usted 0800 mujeres con una llamada telefónica todas las mujeres en el país más de 18 años que quieran justamente participar en este extraordinario plan de humanización del parto de solidaridad de vida de paz para nuestras niñas para nuestros niños y para nuestras mujeres pueden hacerlo y arranca esta campaña inicialmente con esta convocatoria a registrarse pero además ya tenemos la selección de las 2000 mujeres jóvenes que vienen por el plan por nuestro plan de chamba juvenil 2000 que se inscribieron para estar en el área de salud de las 15.000 2000 han sido seleccionadas para acompañarnos en este plan de parto humanizado igualmente 4000 de ellas vendrán de hogares de la patria que están trabajando en esa selección el próximo lunes presidente arrancamos con la universidad de ciencias de la salud la formación de 5 médicos por cada ASIC en las 590 ASIC en el territorio nacional van a estar formando en cada una de ellas 5 médicos lo que nos da por el arranque para este lunes 2.900 médicos de nuestros médicos integrales comunitarios formándose sensibilizándose y construyendo este plan extraordinario de parto humanizado igualmente el próximo jueves vamos a arrancar ya la formación a nivel formal vamos a durar 3 semanas en un proceso de formación con 2000 de todas las compañeras seleccionadas 3 semanas para garantizar la primera cohorte que arranca el jueves 20 y termina el próximo 3 de agosto estas 2000 mujeres saldrán a despelegarse a acompañar justamente lo que hemos recogido de Somos Venezuela todas las embarazadas todas las mujeres estantes que han estado hemos estado recibiendo a través de Somos Venezuela tendrán como promotora las primeras cohortes que estarán yendo a cada territorio a llevar a llevar este mensaje de amor de vida de paz acompañar los partos acompañar en primer lugar la gestación y a sensibilizar a la comunidad y a la familia que los padres formen parte activa del parto porque cuando pare la mujer pare padre y madre pare la familia pare la comunidad pare la patria y nosotros queremos que eso sea un parto de vida de sueños de esperanza y de paz presidente tenemos aquí varias voceras una de ellas es Pilar Maestri ella es licenciada en gestión de salud pública en nuestra universidad bolivariana de Venezuela y es además profesora de la universidad bolivariana ella ha ido construyendo este espacio y queremos darle la palabra para que le comente cómo es este trabajo de formar el inicio de nuestras promotoras de parto humanizado promotoras comunitarias de parto humanizado buenas tardes presidente en este espacio producto de la organización comunitaria como logramos el espacio para el consultorio popular también logramos el espacio estamos construyendo un círculo de embarazadas círculo de embarazadas saludables y amantamiento y de nutrición saludable para nuestras niñas y nuestros niños de aquí de Ciudad Yuna adicionalmente bueno nos incorporamos al plan de promotoras comunitarias y incluso en este nos sentimos pioneras del espacio porque bueno con la compañera María la compañera Yerley y otras compañeras aquí presentes ya veníamos haciendo vida en el espacio acompañando a nuestras barrigonas a nuestras lactantes y a toda la familia de aquí de Ciudad Yuna en este en esta labor vamos a darle a María que es la promotora principal la primera promotora de este espacio y bueno buenas tardes presidente buenas tardes a toda esa Venezuela bonita que nos escucha desde este sentimiento de mujeres desde este sentimiento de hermanas enamoradas del cuidado de la vida hacemos una presentación de este espacio es producto de la organización popular de la organización social de aquí del urbanismo socialista Ciudad Yuna nos organizamos creemos que la salud merece los mejores espacios de nuestro urbanismo y por eso hicimos ejercicio de poder popular para que uno de nuestros locales comerciales más grandes se convirtiera en un consultorio del poder popular se llama cultivando la vida lo invitamos estamos enamoradas de este espacio desde este espacio vamos a formar mujeres vamos a empoderar mujeres para que no seamos más víctimas de violencia obstétrica nuestro objetivo final es erradicar la violencia obstétrica de la vida de nuestras mujeres y de nuestras familias queremos partos en familia partos seguros partos humanos queremos acabar con el ruleteo y por eso aquí hay tantas mujeres hermosas que va a haber entre ellas nuestra médica familiar que nos acompaña una médica integral comunitaria también que me encantaría que pudiera escuchar en este espacio presidente le hacemos una invitación y lo comprometemos aquí frente a todo el mundo para que venga muy prontito a vernos para que vea que lo que estamos planteando hoy en televisión no es un show más aquí está nuestra ministra como garante de eso este espacio funciona todos los martes aquí hay círculos de amamantamiento aquí tenemos experiencias exitosas de mamás que han dejado una lata de leche de las transnacionales de la alimentación y han dicho yo puedo yo quiero y voy a amamantar y hemos logrado que vuelvan a amamantar a sus hijos y eso es garantía de una salud eso es una garantía del cuidado de la vida no solo de esa mamá sino de esa familia y ese nuevo miembro que es ese nuevo bebé que hemos logrado que amamante entonces está cordialmente invitado bueno presidente aquí tenemos además nuestra médica integral comunitaria que está al frente del consultorio tenemos una de las embarazadas una de nuestras mujeres en gestación que están ya recibiendo parte de la atención que será nuestra premisa el objetivo de acompañar a cada una de nuestras mujeres estantes a nivel nacional queremos devolverle el pase y decirle que aquí estamos muy alegres festejando agradeciendo que usted escuche a las mujeres de la derecha de la ultraderecha fascista no esperamos que entienda ni que escuche al pueblo mujer y ante un logro tan extraordinario presidente que estamos seguras que se va a convertir Venezuela en vanguardia del parto humanizado a nivel mundial la derecha le queda solo el pataleo pero la victoria es de la mujer y es de la patria venezolana presidente adelante a un parto con respeto tenemos derecho a un parto con amor mientras ellos patalean nosotros avanzamos nosotros trabajamos nosotros construimos felicidades a este plan especial de embarazo feliz y parto humanizado es integral es cuidar y acompañar con la ciencia y con el amor a la mujer en su gestación acompañarla darle las herramientas muchacha muchacha embarazada mujer embarazada de todas las edades darle las herramientas para que tenga un embarazo y conozca su cuerpo cada reacción para que practique ejercicio y se fortalezca en salud porque la salud de la mujer es la salud del bebé si la mujer respira bien y sano ese bebé está oxigenado si la mujer está tranquila ese bebé está feliz si la mujer se alimenta sano ese bebé lo que viene es candela sano si la mujer le pone allí la voz del papá todos los días con una música ese muchacho lo que viene el cerebro es extraterrestre pues ustedes no ven los muchachos son medio extraterrestres los que están naciendo porque están más estimulados estimularlo desde el vientre oíste muchacha embarazada donde están las embarazadas aquí estimularlo desde desde ya con música hablándole ese ser escucha y siente acompañarla integralmente y prepararla para que sienta confianza en su maternidad no sienta miedo y se prepare para un parto humanizado sin dolor se puede parir sin dolor se puede parir feliz yo soy experto en la materia porque yo me la paso pariendo todos los días yo soy experto en parto humanizado parto feliz compadre vivo en un parto contra la guarimba contra la guerra y aquí vamos pues aquí estamos de pie batallando y listo para la victoria constituyente del 30 de julio así que dejen el alboroto incorpórense yo llamo a los médicos porque algunos médicos ponen su militancia y su odio de derecha por encima de la profesión yo he visto médicos pocos es una minoría pero que odian 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 que son capaces de matar un paciente si he chavita o miento entonces se ponen bravos porque nosotros vamos a tener un plan especial para todas las embarazadas del país para que tengan un embarazo sano feliz seguro confiable y luego tengan un proceso de parto también y lo que viene después es lo más bello desde el primer segundo lo tengan en su pecho lo amamanten a esa niña a ese niño le canten le hablen porque es un ser vivo que tenemos que recibir tenemos que darle la bienvenida a la vida no agredirlo cuando llega a la vida no darle la bienvenida con nuestros cantos con nuestro amor es lo más bello es uno de los planes más hermosos que hoy por hoy estamos desarrollando gracias a quien al carnet de la patria al movimiento somos Venezuela embarazo feliz parto seguro y humanizado y yo me guío por algo nos guiamos camarada Elías Elías no nos ha dado hoy una orientación vale una arenga arenga constituyente que hable que hable que hable Elías que hable Elías vivienda para todos estoy de acuerdo el que se inscribe inscribe en su posgrado le sale su vivienda pues muéstreme la inscripción y el curso de posgrado si va fíjense ustedes lo que estaba diciendo es muy importante planificarnos bien este es uno de los planes más hermosos que estamos hoy por hoy desarrollando y tenemos que avanzar en el sistema cuando hablamos del sistema es el sistema integral de las misiones es lo que creamos en Venezuela lo que creó el comandante Chávez un sistema de misiones que atienda cada dimensión de la vida humana de la vida social y lo perfeccionando y no dejar que caiga yo le digo misión Rivas compañero misión Rivas misión Sucre compañera Alejandro Ali Alejandro Ali Alejandro que nos va a cantar ahora Javier libertad no nos conformemos con lo mínimo el minimalismo es lo peor que nos puede pasar vayan ustedes con el carnet de la patria desde hoy a buscar a todos los venezolanos que necesitan sacar el bachillerato a buscarlo al hogar incorporarlo a los espacios de estudio multiplicar la misión Rivas mantenerla viva y que sea una misión Rivas productiva productiva como dicen como dicen larguen el pellejo que dicen y usted señora libertad vayan a acrecentarle los espacios a la misión Sucre no nos conformemos con lo mínimo ya hicimos esto y listo no no el espíritu chavista en su esencia es un espíritu que debe estar inconforme y debe buscar permanentemente lo mejor lo superior lo grande lo máximo como dice el camarada aquí de los lentes oscuros lo máximo es lo que tenemos que buscar no lo mínimo pónganse ustedes con sus equipos sacudan sus estructuras ahora tenemos un reto la constituyente yo quiero que todos los graduandos y todos los triunfadores vencedores partícipes de la misión Robinson Rivas y Sucre el 30 de julio como un clavel a las 6 de la mañana estén votando por la asamblea nacional constituyente es lo que les pido se los pido para salvar la patria se los pido por la patria la constituyente es la solución mira como respondió Rivas pues Elías como va el movimiento Somos Venezuela Elías que puedes decirnos de este mes del movimiento Somos Venezuela rumbo a la constituyente Elías Agua Milano adelante gracias compañero presidente y felicitaciones a todos los graduandos y las graduandas de las distintas misiones presidente julio en medio de la tormenta apareció como un mes que ilumina el horizonte y todas las graduaciones que hemos estado desarrollando estos días ya comenzaron la de los liceos estamos graduando las misiones está invitado usted para una gran graduación de 1500 bachilleros los mejores promedios del país de los liceos la próxima semana excelente y cada graduación cada muchacho cada hombre cada mujer que está recibiendo su título de bachiller su título de profesional es una victoria de la paz contra la violencia es una victoria de Venezuela más allá más allá del logro individual es la victoria de un pueblo que no se rindió frente al caos al intento de caotización un país que supo avanzar que supo funcionar que supo estudiar que supo trabajar y complementado a este gran y bonito logro personal y colectivo de la sociedad venezolana de millones de jóvenes graduándose está también millones perdón miles de jóvenes desplegados en el casa por casa y desde aquí nuestro reconocimiento a los ya más de 70 mil brigadistas que han visitado a 5 millones de personas en una conexión presidente amorosa porque somos Venezuela ha despertado ha despertado nuevamente el espíritu profundamente amoroso con el que nacieron todas las misiones y las grandes misiones que no solo es lo material hubo un momento en que pudimos haber caído en pensar que la conexión única con nuestro pueblo es la cobertura material lo material es necesario las condiciones materiales son necesarias pero lo que mueve una sociedad hacia su grandeza como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez es una conexión amorosa espiritual con lo que somos con lo que sentimos con nuestra historia con sentirnos profundamente orgullosos como siempre nos lo recordó el comandante Hugo Chávez de ser los herederos y las herederas de los libertadores y las libertadoras de todo este continente eso somos Venezuela y eso es lo que estamos levantando en la calle presidente y especialmente las brigadas juveniles que están desplegadas en las catacumbas de nuestro pueblo así es gracias camarada miren por aquí me llegó un regalito que quiero compartir con ustedes me lo trajo Pedro Infante vamos a dar un aplauso a Pedro Infante vale ministro de la juventud como va el plan chamba juvenil Pedro va fino Pedro Infante ustedes han escuchado las canciones de Pedro Infante ¿cuál se sabe? ¿cuál? yo sé bien que estoy afuera me vas a llorar 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 y llorar Pedro Infante el hombre el cantante bueno miren este regalo que me trajo Pedro Infante una revista se me va a caer la cédula pero yo soy joven una revista de 1980 les confieso que no la había visto así había visto una copia pero la revista le falta la portada era la revista Deportes publicada por el Últimas Noticias ¿no? esta revista es de 1980 no sé el mes debe haber sido septiembre agosto octubre aquí tienes una perlita pues a Ernesto Villegas que le gusta perlitas así para sacarlas esta revista tiene un reportaje deportivo que me trae grandes recuerdos la pelota juvenil al desquite se llama campeonato mundial de béisbol y aquí hay algunas fotos que voy a compartir con ustedes yo tenía aquí 17 años y era miembro de la selección nacional de béisbol juvenil para entonces mira aquí está esta foto yo le dije a Uber Roa Uber ¿quién de estos aquí arriba? arriba ¿quién de estos se te parece a un tal Nicolás Maduro? ¿ah? aquí está mira Nicolás Maduro que viste y calza jugaba para el equipo del ejército juvenil 17 años aquí estábamos entrenando en el estadio de Vistalegre Vistalegre hay un estadio de fútbol y béisbol aquí están compañeros de la época mira aquí estoy yo este soy yo 17 años medía 1.93 cuidado respeta ahora mido 1.90 uno al pasar de los años ¿por qué será? ¿qué dicen los médicos? se achata se achata la columna ¿verdad? vamos a estirar la columna aquí está un compañero lo recuerdo como que fuera ahorita él vivía en Casalta Luis Colmenare tremendo piche aquí está otro compañero vivía en Propatria Irving Ríos más nunca en la vida los vi estos muchachos todos pichábamos 90 millas aquí está otro llamado Timoleón Araujo ese sí lo he visto en la guaira Timoleón era pequeñito ustedes lo ven unos 70 pero era zurdo lo que lanzaba era una metra aquí está fíjense ustedes este equipo los infielders o sea primero segundo tercero y señor stop Luis Elvis Ortega este que ustedes ven aquí casi no se nota ¿no? cerca de la cámara Osvaldo Guillén era el señor stop suplente de Guarenas entrenado por un hermano de Luis Aparicio fuimos muy amigos yo sigo teniendo grandes sentimientos de cariño y respeto por él un gran grandes ligas de Venezuela aunque él no me quiere mucho ¿se metió escuálido? yo si te quiero Osvaldo Guillén te respeto mucho que Dios te bendiga siempre les ha dado el deporte venezolano tu odio no me provoca odio tu odio me provoca más admiración y más amor y espero que algún día nos podamos ver y dar un abrazo y recordar estos días mira Osvaldo Guillén compadre no estoy hablando gamelote por aquí está alguien que yo he nombrado mucho es dirigente del partido socialista unido de Venezuela en el estado de Aragua Luis Olmedo aquí está miren era el señor esto principal como es la vida ¿verdad? después Osvaldo Guillén firmó para los padres en San Diego se fue a las ligas menores y mira llegó a la cúspide de las grandes ligas él en las grandes ligas del béisbol y yo en las grandes ligas de la política llegamos a las grandes ligas los dos por aquí también hay algunos amigos que recuerdo fraternales Pedro Escobar de La Sabana saludo a Pedro ese sí lo he visto bastante por ahí zurdo aquí está mira Henry Contreras pastelito fue catcher del Caracas muchos años y aquí hay otra foto que quiero compartir con ustedes este recuerdo tan bonito este era nuestro manager ¿se acuerdan? Remigio Hermoso ¿se acuerdan de Remigio Hermoso ¿verdad? tremendo segunda base y por aquí está una foto del equipo completo aquí está la foto del equipo mira ¿quién está aquí? ¿ah? papá por aquí mira por aquí están todos el chalao Méndez un saludo al chalao Méndez aquí está el chalao que llegaron a profesional después por aquí mira aquí está Osvaldo Guillén otra vez mira Osvaldo y aquí está todo el equipo buenos recuerdos de la década de los años 80 década de lucha yo en ese momento yo en ese momento ya era militante revolucionario la mitad del tiempo lo dedicaba a hacer la revolución y la otra mitad del tiempo a practicar deporte del deporte aprendí mucho mucho la perseverancia la disciplina el trabajo en equipo aprendí a perder y aprendí a ganar aprendí a remontar situaciones difíciles como decía nuestro comandante Chávez que fue un gran beisbolista también aprendí a concentrarme en la búsqueda de la victoria del objetivo aprendí a prepararme para lograr que mi equipo fuera el mejor equipo y a trabajar para el equipo y no para mí mismo todo eso que aprendí hoy lo llevo aquí era pitcher a los 17 años aún hoy la estoy pichando solo le pido a este equipo que es Venezuela somos Venezuela vamos a jugar nuestro mejor juego con nuestra mayor voluntad con nuestro mayor amor y vamos a darle a Venezuela el campeonato mundial de la gran victoria de la asamblea nacional constituyente el 30 de julio la victoria de un solo equipo la victoria de Venezuela la victoria de la patria que vivan las misiones sociales que viva el legado de Hugo Chávez que viva la juventud venezolana que viva la asamblea nacional constituyente hasta la victoria siempre venceremos 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 música gracias a todos gracias gracias de esta manera finaliza este acto de graduación acá en la plaza bicentenario del palacio de Miraflores el presidente de la república exhortando a todos estos nuevos profesionales a trabajar unidos para continuar esa construcción de la patria grande y por supuesto participar en el proceso constituyente el próximo 30 de julio igualmente el pueblo venezolano extendía esa invitación a todos aquellos venezolanos 14 millones de venezolanos que han sido carmetizados a través del sistema de carnet de la patria el presidente destacaba más de 2 millones de hogares han sido visitados a través de los carmetizadores del sistema de la patria al ritmo de la música y por supuesto continúa esta celebración por parte de los graduandos nosotros vamos a despedir este contacto informativo adelante gracias a todos camineras a Diego Nichirino estamos en la plaza bicentenario justamente al lado del palacio de Miraflores una